Muy buenas tardes chicos, soy TrackStorms y bienvenidos a el primer día de desarrollo de la versión 1.3 del Victoria 3 que bueno, parece que van a profundizar bastante en el tema de las revoluciones y del proceso de cambio de leyes incluido en lo que parece ser que va a haber nuevas leyes políticas, bueno perdón, las leyes son siempre políticas va a haber nuevos tipos de leyes con el siguiente parche, parece que centrándose un poco en la propiedad de terrenos no lo sé del todo seguro, pero lo que dicen es que quieren rehacer un poco de manera holística el sistema sobre todo porque hay ciertas partes, en las fases finales de la partida y en las fases más medias de la partida en las que no tienes que jugar mucho con las leyes, se quieren cambiar un poquito eso, no sabemos cuántas leyes no va a haber ni nada de eso todavía, lo que sí que sabemos es que se viene rework a cómo funcionan las revoluciones y la aprobación de leyes. Bueno, bienvenidos a los nuevos diarios de desarrollo sobre el parche 1.3 bueno, dicen que sentían que había varios problemas con el tema de las leyes en primer lugar que eran bastante aleatorias como si iban aprobando ya que por ejemplo quizás solo tenías un 5% de posibilidad de aprobarlas pero siempre lo ibas a intentar porque igual tenías un poquito de suerte y acababas aprobándola la ley bueno, yo solo he hecho un montón de veces. También puede ser que tuvieras muchas malas tiradas y entonces tenías que cancelar el intento de aprobar la ley automáticamente y esperar a intentarlo un año después o algo así no había bastantes exploits cancelando y empezando leyes básicamente podías evitar una revolución invitando a un grupo de interés al gobierno y después ignorando lo que te estaban pidiendo los grupos de interés en el gobierno tenían menos impacto político que los que estaban en la oposición lo cual era muy random también y luego también la construcción de la revolución o sea, todo lo que llevaba la revolución pues no tenía mucho contenido y era simplemente una barra de progreso ya hay experiencias de usuario bastante confusas bueno, en fin, que querían hacer cambios al respecto ahora básicamente las leyes van a tener una serie de tres fases por las que van a tener que pasar para aprobarse no va a ser simplemente un porcentaje con el cual vas a poder aprobar una ley conforme iba terminando la tirada en general van a seguir presentes las mecánicas de que se apruebe directamente una ley de que haya un debate de la misma de que se quede estancada o de que avance pero va a cambiar un poquito el proceso normalmente si llegas a la tercera fase y esta concluye con éxito pues la ley se va a terminar aprobando por tanto las leyes en general van a necesitar más tiempo para terminarse así que va a haber algunos giros y algunos cambios más durante el proceso de aprobación de una ley va a ser una cosa un poco más seria va a ser necesitar que haya cierto número de éxito y va a haber ciertos desafíos que van a intentar plantearse durante la aprobación de la empresa bueno, aquí estaríamos viendo un poquito como es la nueva interfaz de los burocratas hereditarios y hay tres fases, la de introducción, la de consideración y la de adopción hay una serie de setbacks que es algo así como como decirlo, como fracasos que ha podido haber para la aprobación de una ley y cuando se va a intentar aprobar o va a haber un nuevo intento de aprobación ¿qué fecha se está dando a cabo, no? dice que esto básicamente son tres asedios del EU4 o sea, va a haber como tres fases con tiradas en las que van a ir afectándote cosas como eventos cosas como distintas tiradas que puedas tener bonus que puedas ir consiguiendo, etc. hay como 40 nuevos eventos, lo dicen más tarde y aquí lo estaríamos viendo, ¿no? como por ejemplo aquí has dado un evento de stall, ¿no? de que se ha quedado quieto bueno, en victoria 3 con la 1.3 hemos introducido un nuevo concepto, una nueva mecánica que son los setbacks, que esto lo están introduciendo como contratiempos que se pueden tomar para recuperarse de una situación en la que una ley ha quedado básicamente con un 0% de probabilidad de aprobación ¿vale? normalmente cuando eso te pasaba hasta ahora en el victoria 3 tú cancelabas la ley, esperabas a poder volver a intentar aprobarla y lo lanzabas y no te importaba, ¿no? ahora en el caso de que llegue a 0% la probabilidad de aprobarse una ley vas a conseguir un contratiempo, ¿no? un setback y puedes volver a intentarlo si consigues llegar a 3 contratiempos ¿vale? es cuando ya sí que sí vas a tener que cancelar la aprobación de la ley vas a tener que esperar 2 años ¿vale? que es algo un poco negativo en comparación a lo que teníamos antes aquí estamos viendo uno de los nuevos eventos que efectivamente nos da un contratiempo que se llama fracaso legislativo es un evento de de que se ha quedado estancada la aprobación de la ley de aprobar estos burócratas y vemos que conseguimos un contratiempo y aparte pues un malus temporal para el país mientras sigamos intentando aprobar esta ley o sea que no es totalmente gratuito pero bueno es para que tengas un poquito más de margen de aprobar una ley y que no sea un poco todo o nada ¿no? aquí vemos otro evento que se llama red tape creo que es como eh teléfono rojo o llamada roja o algo así por cierto por supuesto cuantos más probabilidades haya de que se estanque una ley pues más contratiempos va a haber etcétera ¿no? bueno y aquí vemos el teaser de las nuevas leyes que todo apunta que van a ser leyes territoriales leyes de propiedad ¿vale? bueno aquí estaríamos viendo si queremos cancelar por ejemplo la aprobación de esta ley no nos va a dejar intentar aprobarlo otra vez durante este 230 días es decir unos dos años y aquel movimiento que estaba intentando que estaba apoyando la aprobación de la ley pues se va a enfadar un montón va a ganar un montón de radicalismo político lo cual 100% va a llevar a una revolución ¿no? y bueno el teaser de que son leyes sobre la propiedad del terreno o sea aquí efectivamente ves pues un cacho de terreno con una casa ¿no? y un dólar pero aquí ves como una granja con una llave aquí una especie de maceta de la que salen cosas también y esto lo que parece que sería propiedad comunal o sea que puede estar bastante guapo de que hagan nuestras fantasías liberales o comunistas ¿no? bueno se evitan con esto algunos exploits no sé qué bueno en segundo lugar nueva mecánica también que llega al victoria 3 con el lanzamiento del parche 1.3 son las peticiones del gobierno ¿qué son las peticiones del gobierno? tracks pues súmemelo rápido bueno es la agenda del euro pero no le salís 4 gente o sea no tiene más ¿vale? cuando de vez en cuando te puede salir un evento en el que un grupo de interés un grupo político te pide que apruebes un una ley en concreto ¿vale? he preguntado a los desarrolladores y el hecho de ponerte a aprobar esa ley inmediatamente no te va a dar nada en concreto pero al igual que pasa en Europa en el salís 4 si consigues aprobar la ley pues conseguirás un bonus y si fracasas en aprobar la ley o expira el tiempo pues conseguirás un bonus en este caso en este evento vemos que en Afganistán nos piden las fuerzas armadas que aprobemos el ejército profesional ¿no? también hay nuevos eventos en relación a esto como podéis esperar y me parece guay porque también es típico elemento de flavor que esto lo dije últimamente en los diarios de desarrollo o en los directos que bajo mi punto de vista faltan elementos con los que introducir sabor al juego esto me parece que es un nuevo elemento con el que introducir sabor al juego porque como ya sabéis el hecho de que los grupos de interés tengan más profundidad está guay porque los grupos de interés es típico elemento que da variedad a los países aunque no sea mucha pero es algo que está ahí ¿no? así que se celebra en este caso como veis el gobierno recibe la petición de las fuerzas armadas de aprobar la ley del profesionalismo militar y tenemos nueve años para hacerlo si lo conseguimos pues el 5% de todas las poblaciones que sean miembros de las fuerzas armadas van a volverse más van a volverse leales y el gobierno va a conseguir diez de legitimidad durante unos años en cambio si fracasamos si nos quedamos sin tiempo para aprobar esto obviamente tú no tienes por qué aceptar una petición desde el principio pero si lo haces y fracasas pues vas a conseguir un menos 5 de aprobación del grupo de interés o sea que habrá que tener cuidadito con ver que aceptas obviamente si se alinea un poco con lo que es tu tu idea del país pues de locos o sea si dices jolín pues justo que ir a aprobar las fuerzas armadas pues te viene genial que te haya salto de este evento en cambio si no te interesa aprobar las fuerzas armadas no aceptes esto directamente ¿no? creo que es una situación que está bastante bastante chula por último la revolución el revamp el rework al tema de las revoluciones lo estáis viendo aquí cuando un grupo político un político un movimiento político se vuelva revolucionario pues va a empezar a llenarse una barra si aquí lo que pasa es que se llena súper rápido ¿no? pero fijaros se va llenando esta barra de aquí abajo ¿vale? y esta ya era una revolución ¿vale? ya no va a pasar como antes que era simplemente una barra que se llenaba de 0 a 100 y que podías chisear como querías porque todo se ha dicho era una cosa que chiseamos como queríamos ¿no? mientras se va llenando esta barra nos pueden saltar eventos aquí lo mencionan hay como 40 nuevos eventos mientras se gesta la revolución así que va a tener un poquito más de gracia aquí el evento que salta a ver si nos da nos da tiempo a leerlo es algo de de los ulemas si no me equivoco estamos en Afganistán los ulemas unis piden una intervención o algo así se mueve el evento ¿vale? y vemos pues como se va llenando la barra y aquí el nuevo panel de la revolución en el cual podemos echar un vistazo a de donde consigue el apoyo esa revolución y por qué y por qué y cómo de radicalizado está la gente ¿vale? también podemos ver qué población están apoyando el movimiento qué tipo de gente son de dónde vienen qué necesidades tienen qué grupos de interés están en sus manos etc y aquí vemos por ejemplo uno de los nuevos eventos que se llama Heavy Handiness no sé cómo se traduciría pero algo así como que bueno han confundido como un enemigo les han acusado con falsos cargos y parece que miembros de las fuerzas armadas se han unido a la causa de los teratenientes entonces puedes decir aquí un poco pues cómo acercarte a esta situación como siempre y este evento va a tener su se va a ver o sea el hecho de que se haga una revolución se va a poder reflejar en el en el mapa visualmente que esto está bastante chulo por supuesto como podéis imaginar aquí el hecho de que quieras cambiar la esclavitud no va a sentar bien al tema de los teratenientes y se van a querer rebelar y bueno ya sabéis que este es típico elemento que es importante cambiar a la hora de que un país avance según cómo lo quieras llevar pero el hecho de acabar con la esclavitud de muchos países es importante de cara a su modernización y es normal que los teratenientes se opongan entonces pues típica lucha que tienes que hacer ¿no? Y eso es todo por hoy la semana que viene nos presentarán nuevas leyes que van a introducir algunas para rellenar huecos de fases finales de la partida y otros para activar o para permitir nuevos conflictos en fases tempranas y medianas de la partida entre tus facciones políticas así que genial sinceramente opinión de esto dos cosas grandes dos cosas grandes en general el hecho de que introduzcan la agenda política me parece bien no creo que haya mucho más que comentar con ello el hecho de que haya nuevas leyes me parece bien también pero yo creo que lo más chulo de este diario de desarrollo es el hecho de que hayan cambiado el sistema de las revoluciones por un lado y por otro lado el sistema de aprobación de leyes creo que en concreto de las revoluciones era un sistema que se notaba que estaba muy verde era muy simplón no habría priorizado en mi opinión tanto el hecho de aprobación de las leyes no me parece que fuera como un tema muy urgente pero oye me alegro que lo mejoren para mí lo mejor de este diario de desarrollo en general todo es positivo y todo es guay tengo muchas ganas de ver las nuevas leyes pero para mí lo más urgente que ataca este diario de desarrollo es el tema de las revoluciones que me parece que estaban un poquito pochas un poquito frías que no eran muy interesantes ni podías interactuar mucho con ellas salvo que las chiseabas como querías o sea las cosas como son cancelabas una aprobación de ley metías a un grupo de interés en el gobierno hacías un poco con ello lo que querías entonces como digo se podía chisear un montón así que mola que lo cambien ¿vale? y poco más decidme qué pensáis de este diario de desarrollo así que para muchos de vosotros os apremian otros elementos con mucha más prioridad para el juego pero bueno ver este tipo de cambios pues tampoco está mal para nada ¿no? nos vemos en el siguiente vídeo iremos cubriendo este parche 1.3 a ver si algo así que ilusione realmente porque esto como digo no está mal pero quiero algo de de chicha algo que ilusione poco más nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao 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 processing 1 Gracias.